En este mes de enero, El Impulso está celebrando su aniversario 119, y diferentes medios de comunicación que hacen vida en el país enviaron sus saludos a la plataforma informativa más sólida y la más leída de la región centro-occidental. Aliria Quevedo, directora del Yaracuy al Día, y Omaira Labrador, directora de La Nación, resaltaron la constancia, perseverancia y la lucha constante de nuestra casa editorial por informar a toda la colectividad a pesar de las adversidades. Hoy queremos felicitar al diario El Impulso por su 119 aniversario, un medio de comunicación que se ha convertido en referencia no sólo a nivel centro-occidental, sino de toda Venezuela. En Yaracuy al Día lo tenemos como un ejemplo de constancia, de perseverancia y de lucha constante por informar a toda la colectividad a pesar de las adversidades y los obstáculos. Felicidades al Impulso y que sigan adelante. Desde el diario La Nación San Cristóbal, felicitamos a diario El Impulso por estos 119 años. Un siglo más 19 años escribiendo la historia del Estado Lara, de Venezuela y el mundo. En impreso o en la web, definitivamente la huella del impulso se siente. Lo felicitamos y esperamos que sean muchos años más por escribir toda la historia y los acontecimientos regionales, nacionales y mundiales. Por su parte, Alicia Estaba, directora del Correo del Caroní y Alexander Medina, director de comunicaciones de Fe y Alegría, señalaron que El Impulso cuenta con una trayectoria que envuelve la historia no sólo del Estado Lara, sino de toda Venezuela. Cuando se cumplen 119 años de la fundación del diario El Impulso, patrimonio del Estado Lara y del país. Desde la redacción de Correo del Caroní, queremos reconocer esta trayectoria histórica, esta lucha por la libertad de expresión y por la libertad de pensamiento que desde Lara han hecho sentir a lo largo del país. En el liderazgo de Gisela Carmona y de todo su equipo, se siembra esta libertad de expresión que defiende el diario El Impulso. 119 años, un siglo y un poco más. Se dice fácil, pero es una trayectoria larga que envuelve la historia no solamente del Estado Lara, sino la historia del periodismo en el país. Gisela, para ti, para todo su equipo, para los fundadores del diario El Impulso, nuestro abrazo fraterno, nuestro reconocimiento y nuestro deseo por que sigan ese camino de libertad, de periodismo, de democracia que significa el diario El Impulso para todos. El Impulso seguirá contando día a día la realidad de nuestro país. Para nosotros, estar detrás de la noticia seguirá siendo un acto genuino de alzar la voz de quienes no la tienen. Desde el diario La Verdad de Maracaibo, enviamos nuestras más sinceras felicitaciones al diario El Impulso de Banquisimeto por sus 119 años.